Gracias Victoria por tu sencillez, por dejarnos disfrutar de tu talento, gracias por estar aquí hoy, por ser un gran ejemplo a seguir como madre, como hermana, como esposa, como mujer, como la actriz que se entrega día a día, con mucho amor y con toda la pasión, a su arte, a su vida y a su gente. Gracias. 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 un puño vía internacional de Victoria Ay, está hermoso ¿No? Te voy a volver Gracias Significa la reina que eres, el mundo que tienes a tu lado es el mundo que siempre te voy a admirar, lo que siempre podrás contar con él, todo el amor de todas nosotros las que estamos aquí, no es el planeta ser Las quiero, las quiero mucho ¡Bravo! 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 ¡M nanónada! ¡Las cád Wahizzas! ¡Gracias! 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 Gracias.